Y me deleito en todas las cosas que he oído Hola, hola, ¿cómo están mis hermanos? Bienvenidos a un nuevo programa de La Mieses Mucha Podríamos decirle un nuevo episodio un poco más actualizado Un nuevo episodio del programa radial La Mieses Mucha Muchas gracias a todos mis hermanos que hacen... Yo, hey, hey Nunca me imaginaba y nunca lo pensé El estar ahora donde tú me ves Predicando el evangelio, hablándote del reino Dejar la vida que llevaba por la que ahora llevo Pues mi mentalidad era otra cosa Mis sueños y mis metas eran otra cosa Pero Dios muda los tiempos y hace nuevas cosas Me salvó, me perdonó, hey, vaya que cosa De la llama del infierno fui rescatado Te es blasfemo, de entendimiento reprobado Avaricioso, arrogante, de corazón malvado Bastardo, concebido en pecado Pero la gracia de Dios me rescató El pago de mi deuda, que amor puede compararse al amor de Dios La mejor definición es Cristo, por mí murió Yo, hey, hey Y esto no es solo pa' cabecear No, esto no es solo pa' zapatear No, esto lo hice para recordar que solo Cristo me pudo cambiar Yo, yo, esto no es solo pa' cabecear No, esto no, esto no es solo pa' zapatear Esto lo hice para recordar que solo Cristo me pudo cambiar Y más maduro que hace un par de meses No estamos aquí por los panes y los peces Y más maduro que hace un par de meses No estamos aquí por los panes y los peces Despierta, es tiempo de reaccionar Es tiempo de comenzar a hacer lo que el Señor nos dijo quisiéramos Es tiempo de poner manos a la hora Rompiendo criterios, muchos no creían ni creen en mi ministerio Mientras tanto seguimos por todos los medios Anunciando el evangelio, las buenas del reino No ha sido fácil, ha sido Dios que nos sostiene Seguimos por la radio anunciando que Cristo viene Y comparto las palabras, no solo comparto memes Si Dios está conmigo, no hay nadie que me prene Claro que me conviene Estando de su lado, por supuesto me conviene Me he colmado de favores, misericordia y bienes Seguimos predicando como G.J. Cristo viene Y más maduro que hace un par de meses No estamos aquí por los panes y los peces No, no, no Y más maduro que hace un par de meses No estamos aquí por los panes y los peces No, no No, ey Yandro on the beat Jeje Carlos de producer en la pose Yeah Estamos aquí Haciendo lo que se me comentó Ey No, no No, no 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 No